Vamos a arrancar con ese esperadísimo encuentro entre la APCP y el CDC. Ese debate en el que tanto unos como otros van a tener que defender o rebatir verdades que se saquen de una urna. Así que vamos allá. Vamos a recibir ahora a Nico Cabuche, director ejecutivo y productor ejecutivo de Landia. Eva De Lera, productora ejecutiva de Novo Game. Víctor Mata, productora ejecutivo de Canadá. Ellos serán los representantes de la APCP. Y representantes del CDC tenemos a Munia Bilbao, directora creativa, enseñó a Rasmus. Eva Conesa, directora creativa, ejecutiva y socia de 12. Y Raquel Martínez, fundadora y directora creativa de This is Libre. Para moderar este debate invitamos a la productora de Lee Films, Irma Borrello. Bueno, pues ahí vamos. ¿Por qué si sois creativos se pide al realizador o realizadora que tenga en su reel varias piezas casi idénticas a la idea que se pretende rodar? Bueno, ¿estás mirando a mí? Bueno, yo contesto, pero contesto si quieres. Pues yo qué sé, porque al final, bueno, uno pues efectivamente pide a los clientes ese ejercicio de imaginación y luego uno pues... No, pero al final, pues yo qué sé, pues tú ves los reels y dices, pues quién puede hacer humor, no sé, quién ha hecho esto antes. Y es una cosa que normalmente uno o dos, pues dices, pues venga, me acerco un poco a la idea que yo tengo, pues porque da seguridad, joder, porque a todos nos gusta la seguridad. Sabiendo que generalmente los directores, pues pueden hacer casi todo en este país, porque son muy buenos y tienen mucho, pero bueno, un poco por eso. Y luego siempre una opción normalmente recibida, pues siempre vas más por el verso libre y luego pues a veces realmente las coges. O sea que... ¿Tenéis algo que comentar? No, me parece sincero. Sincero. Pero es que también esperamos creatividad del realizador, ¿no? Realizadora. Es muy aburrido si no hay nada que mejore lo que has planteado, presentado, escrito. Normalmente las mejores piezas siempre son algo que no es exactamente como tú habías pensado o como el equipo había pensado. Incluso, yo qué sé, igual juntos puedes convencer al cliente. O sea, qué aburrido es, ¿no? Repetir, ¿no? Claro. Qué aburrido es que sea exactamente como habíamos pensado desde la agencia. Me dijo cuando tenía cinco años, esto es una anécdota divertida, me dijo, mamá, este trabajo que tienes tú, qué aburrido, ¿no? Todo el mundo dice a parar las referencias todo el rato. Nadie dice, nadie puede inventar nada. No, pero es verdad que las referencias también las utilizas para que te compren una idea, porque al final es verdad, estamos pidiendo un ejercicio de imaginación. Cuando tú cuentas un guión, lo puedes contar fenomenal y tienes que llevar referencias. Entonces, incluso para tener un realizador que ponga ahí sobre la mesa ese tratamiento e incluso un anunciante, pues pueda ver que es la mejor opción, pues sí que buscas algo parecido. Pero muchas veces no lo hemos hecho así. O sea, no creo que sea la norma. No sé si esto os pasa. Yo creo que es la norma y hay pocas excepciones. Hay pocas excepciones, pero bueno. Al final sí te puede marcar más alguien que no tenga nada de dirección de actores, pues no vas a ir a ese director. O sea, sí que hay como unos básicos que lógicamente si buscas que esa persona o ese realizador sea experto en eso, no buscar que tenga tu pieza, porque entonces eres poco creativo si tienes tu pieza robada. Pero suele pasar que muchas veces buscan la pieza, la bobina, y digo, mira, es que no. Y si no es que estaría repitiendo una cosa que ya se ha hecho. Pero bueno, pero es una tendencia yo creo que general y luego la excepcional es lo otro, es confiar en… Bueno, claramente el que hace actores, pues en una pelea de actores no te está saliendo actores. Claro. Vale. ¿Vosotros pensáis que no? Bueno, no sé. Al final es que es como… yo creo que es la primera moneda al aire que lanzas, ¿no? Nunca sabes si te tienes que pegar mucho a lo que… a lo que… un poco a la construcción de la idea tal cual está o lo que esperan de ti es que le des la vuelta. Muchas veces pasa que te pegas mucho y le tienes que dar la vuelta o le das la vuelta y en realidad te tenías que pegar a la referencia. Entonces, yo esa es la primera pregunta. Pero no creo que sea una cosa solo de agencia también. A veces pasa con el cliente, ¿no? El cliente se engancha a una manera de verlo y luego no quiere ver más, ¿no? Una interpretación nueva, ¿sabes? Busca seguridad. Busca seguridad. Busca seguridad. Vamos a seguir. Venga, dale. Esta es vuestra hacia ellos, ¿eh? Venga, dale. Pero no nuestra, ¿eh? Pero bueno, de alguien. A ver. Esta es buena, ¿eh? ¿Sentís que muchas veces tenéis que pelotear a los creativos para finalmente llevaros la producción a casa? ¿Lo entendéis como parte de vuestro trabajo? ¿Qué es pelotear? ¿Hacerle la pelota? ¿Hacerle la pelota? ¿Hacerle la pelota? ¿Hacerle la pelota para llevarte el trabajo? O sea, quemarle la cabeza para que tenga un proyecto. Sí, quemarle la bolsa. Y eso sí, así funciona. ¿Hacer la pelota y quemar la cabeza es lo mismo? No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Pero tener contacto, tener relación con las agencias, que significa tener relación también con los creativos. Y cuanto más relación tenés, más chance tenés de que te lleguen los proyectos. Es una realidad. Sí, pero en un proyecto concreto, hacerle la pelota es... Bueno, ya después depende un poco de cada uno. Yo creo que es más acercar posiciones, ¿no? Sí, sí. Y también un poco de... Empatía. También tiene que ver un poco de lo que hablábamos antes, ¿no? Es que también el director que le estás propiniendo sea el director que necesita para el proyecto. Por más que vos estés encima de alguna agencia, de algún creativo, pidiéndole a la gama, 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 la gama. Y le presentás un director que no tiene nada que ver, bueno. Pero bueno, parte me parece de... Es que hacer la pelota así, dicho así, es un coñazo, en realidad. O sea, es decir, hacer la pelota es que no te apetece, ¿no? O sea, es que en realidad no lo quieres hacer. O sea, si no, no haces la pelota, si no tienes una relación con los creativos o con la agencia que conectas, conectas y eso no es hacer la pelota. O sea, a mí me parece que no deberíamos hacer la pelota a nadie. O sea, a mí no me gusta que me hagan la pelota. Tampoco me la hacen mucho, pero si me la hicieran no me gustaría. Igual ha cambiado un poco esto ya, ¿no? Me parece a mí. Yo creo que ha cambiado. Cuando empezábamos era muy distinto. Incluso los perfiles, ¿no? Sí, pero que te hagan la pelota, ¿no? O sea, no te gusta. Ahora es más que si te llevas bien, pues te llevas bien. Pero es verdad que ahora, yo que sí que llevo ya un tiempecito, he notado mucho cambio. Cuando yo era jovencita y empecé, yo creo que era todo como mucho más, menos natural, ¿no? Mucho más forzado y mucho más, sí, con la relación entre agencias y productoras, ahora es como mucho más sana. Yo creo que ha cambiado. Va a decir que hacer algo. Pero ahora somos más colaboradores. Sí. Y antes era la relación de más. ¿Pero a vosotros os gusta que se hagan la pelota? Yo creo que ahora, porque yo he vivido un poco como al principio más tal, pero creo que ahora… O sea, ¿qué es hacer la pelota? Es que claro, hay que definir qué es hacer la pelota. No, pero yo digo que… Oye, quedamos a comer, ¿no? Un día, fantástico. Pero al final es vernos y tener como… Al final este es un trabajo que pasamos muchas horas juntos. Son proyectos como muy intensos donde se pone mucho y al final lo que tú buscas es gente con quien tengas confianza, ¿no? Es esa palabra de… Pero eso no es hacer la pelota. Confianza. Y eso se consigue teniendo relación, es verdad. Porque al final tú tienes un proyecto que te ha costado muchísimo sacar y que estás muy ilusionado y entonces se lo das a alguien en el que confías. Y para mí ahí, en esa búsqueda de confianza, yo no lo siento como peloteo. Yo lo siento como que al final somos un equipo, las productoras y las agencias y ahí se hacen, no sé, ¿no? Se busca eso. Yo no veo tanto peloteo. Sí, esa complicidad al final, ¿no? Es más, una relación cómplice. Y me da la sensación, sinceramente, que ha cambiado mucho el propio paradigma, ¿no? O sea, antes, yo cuando empecé me acuerdo que los equipos creativos éramos muy pocas tías y en las productoras había muchas tías. Y, o sea, da igual, no entremos, pero era como, sí, había una relación más de servicio, de, no sé, peloteo, no sé si es la palabra, ¿no? Ahora es un poco distinto. Es más la complicidad. Y cuando algo sale bien ya te haces amigo para toda la vida. Cuando sale mal, pues probablemente igual no vuelvas a tener la oportunidad de coincidir, ¿no? ¿Munia decía algo que te hemos interrumpido? No, no, que yo creo que ahora es una conexión mucho más sincera. O sea, que hay una parte del networking que es así. O sea, pero no solo en la relación de productoras con la gente. Y coincidimos otra vez en la confianza, ¿no? Y que luego que pues hemos rodado muchas veces juntos con unas productoras más que con otras y que hay mucha gente que está en las productoras que ha sido tus amigos en las agencias. O sea, que es una cosa que es así. Ya, lo llevas. Pero yo no siento que… Igual nos deberíais pelotear un poco. Hecho. Es broma, es broma. Yo ya no soy de esas generaciones. Hacemos otra. Venga, vamos para que te los… Se tenga en side. Sí. A ver. ¿Creéis que la tecnología ha facilitado o complicado la colaboración entre productoras y agencias? ¿La tecnología? Es que muy amplio. ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Está escrita. ¿La obviamos? Sí. A ver, que estamos hablando de… ¿Qué coña hace de pregunta, no? ¿De reuniones por ticho? Esta no tiene chicha. Chao. La pregunta es como yo que sé, ¿no? Uf. Uy, Dios mío. Uy, esa es muy larga. Guau. Esto más que una pregunta es una reflexión. Venga. Mi mayor frustración radica en la percepción que tengo de que cada vez se desestira menos tiempo al timing para poner en marcha la producción. Me gustaría mucho entender cómo han cambiado los procesos para que cada vez sea más tarde el momento de involucrar a la productora. La tecnología. Volvemos a la tecnología, ¿no? Pero somos víctimas del timing, ¿no? O sea, quiero decir, tampoco cada vez, no, desde el primer día. Los timings son como son. Y más en nuestro país. Siempre nos dicen, no, esto en Londres estarías cuatro meses con este proyecto, no sé dónde. O sea, forma parte, ¿no? Y te das cuenta al final que es verdad que los timings locos no ayudan, pero los timings muy dilatados hacen que otras urgencias pasen por delante. O sea, tienes que estar ahí como arriba, arriba, arriba para meterlo todo, ¿no? Si la producción con mucha calma para mí es algo que no va. Yo creo que también proyectos largos tampoco interesan. Yo creo que esto es a los dos bandos. O sea, tú realmente un proyecto, estar más de dos meses, no interesa. O sea, no estamos haciendo cine, no estamos haciendo un largo. Que se tiran. Ayer hablaban cuatro años haciendo… Yo les digo, madre mía, yo me muero. Si tengo que estar cuatro años. Pero sí que es verdad que es una cosa que desde la producción, la productora sorprende. Claro, como vosotras tenéis más contacto con cliente y sabéis el porqué muchas veces, que nosotros no, nosotros nos enteramos luego, a veces sorprende que de repente te manden una cosa para el Black Friday una semana antes. Y dices, pero tú no sabías que el Black Friday… Ya. Hace un año que sabes que el Black Friday es ese día, ¿sabes? O sea, entonces también yo a mí la gestación que tengo a veces es que pienso, están tirando la pasta. Eso es lo que pienso, de verdad. Claro, o sea, porque veo la idea que es muy interesante, pero es como caerse en la meta, ¿no? O sea, es como tienes una idea interesante, a lo mejor tienes pasta o no, normalmente no, pero tienes lo que sea, pero no tienes tiempo a hacerla. O sea, es que dices, tío, pero, o sea, las campañas de Navidad, ¿cómo puede ser? O sea, ¿no? O sea, Navidad siempre igual. Es muy curioso, porque es así que hay algo que cada año repiten. Pero hay algo cultural, ¿no? También en el mundo… No lo sé. Hay algo cultural nuestro. Algo que es propio nuestro, ¿no? Que no corremos la cuela, pilla el todo. El timing chungo este que te hace acabar mal una pieza y que dices, lo que tú dices, ¿no? Con un poco más de chup-chup sería más interesante. Pues sí, pero por sistema creo que hay algo muy cultural y que hay tanta gente opinando o hay tanta gente en los pasos previos. Yo estoy pidiendo ya al Black Friday de lo que sé que va a venir y no me lo dan. Ya no, no, si no, no, si lo sé, si no, no. Por eso os digo que nosotros como somos el furgón de cola… Claro, en todo el proceso al final es así. Claro, pero que a veces a nosotros nos pasa, a veces dices, hostia, qué pena, porque esto con dos semanas más… Sería mejor, ¿sabes? Es que no te falta ser… o sea, no es física cuántica, es decir que… Yo creo que es algo cultural, porque yo creo que no pasa así. Estudiar la última noche, ¿no? Estudiar la última noche, llegar siempre es, ¿no? El último momento al tren, es como algo cultural, ¿no es eso? Porque tú que trabajas más en internacional… Bueno, tampoco te creas. Tampoco te des la panacea, ¿no? Todos nos pensamos que fuera todo funciona perfecto. Pero yo creo que funcionan más… Bueno, sí. No te dicen apruebo mañana y nunca aprueban mañana. Sabes que… No, los timings tienen algo más de coherencia, pero también corren, ¿eh? Que es que todo el mundo corre, vamos. Sí, pero yo creo que son más… Yo creo que es una cosa también de nuestro sector, ¿sabes? Que vamos todo el rato… Que lo solucionamos siempre todo. …hostilándolo todo y al final cuando no tenemos más remedio ya pues lo ponemos en marcha. Mi sensación es que eso pasa alguna vez, pero no tengo la sensación de que siempre nos estemos comiendo los timings. No sé, en proyectos grandes, que sabes lo que dices, Navidad y tal, no sé, mi sensación es que ahí vamos bien. Otra cosa es que salga algo, pues yo qué sé, una idea de repente de estas de Real Time. Que dices, oye, va, aquí hay que apretar, pero… Esta mesa con clientes sería más dura, porque ellos sí que… O sea, el tema del timing es roza el maltrato con la agencia. No, sí, estoy convencida de esto. Nosotros hacemos lo que podemos, ¿no? Al final es como a ti no te interesa que tú no tengas tiempo de hacerlo lo mejor posible, pero es que a veces es imposible arrancarlo antes. De hecho, el tiempo de creación, bueno, qué vamos a contar. Y de hecho, a veces estamos deseando de pasar el brief a productoras cuanto antes y los creativos empujamos por intentar hablar con las productoras cuanto antes, porque sabemos que a veces es muy difícil llegar a… Sí, pero hay que esperar a que esté aprobado por todo el mundo dentro de un anunciante, entonces tampoco puedes hacer nada. Entonces, en nuestro tejado, vamos, no es tan ralentizar, desde luego, el hablar con… No, no, eso ya no, eso vamos. A nosotros nos encanta hablar con productoras. Vale. A ver acá. Bueno, pues venga. ¿Quién de la agencia os sobra en un rodaje? Ay, Dios. ¡Guau! ¡Buenánico! Es buena esto. Es como… Sí. Es buena, ¿eh? Es buena. Ahí. Ahí está. Es que todos los que no estén metidos en el proceso creativo sobran de alguna manera. Bueno. O no. Hay veces que también los proyectos son muy políticos, entonces necesitas, no un creativo, una persona de cuentas. Yo creo que lo que todo lo que sea… Hay proyectos que son muy, muy de producción y necesitas tener un productor, por ejemplo. Bueno, no sé. Yo creo que sobra el doble, ¿no? De todo. O sea, yo creo que tiene que haber un representante, un representante. No digo varios creativos porque siempre tiene que haber, pero te quiero decir, cuando ya viene… No, o sea, te quiero decir que es que a veces, tanto de clientes, pues seis, hacen falta seis, de agencia, cuatro, de cuentas, no sé cuántas… No, lo que es tremendo es cuando vienen a un rodaje 15 personas. Pues eso. Este año a nosotros nos hemos pasado en diferentes situaciones que vienen 15 personas de la agencia y clientes. 15 personas. ¿Qué tienen que opinar 15 personas? Claro. No, pues es entorpecer el proceso, claro. Pero bueno. Yo creo… A eso me refería. Voy en Catering. Me gusta esta pregunta. Vaya. Porque yo he recibido muchas veces ese mensaje de cuentas diciendo, ¿quién sobra en…? Y digo, a los creativos, digo, ¿pero cómo le vas a decir tú a tu equipo que no vaya a un rodaje que ha pensado? Porque yo sí que creo que podrían ir solo los directores creativos, ¿no? Pero el tema es que ¿cómo aprendes? Es que en un rodaje es curro. O sea, y la gente también… Y la ilusión que hace al principio. Y la ilusión, pero que no es que la gente vaya ahí… Bueno. Tampoco es que va la gente ahí como a poneros la cabeza. Porque realmente luego con la productora normalmente lidera uno o dos. Pero yo sí que creo que el rodaje es parte… Aparte que es como el final del proceso que tienes que aprender. Porque si no, ¿qué pasa? No va nunca… Entiendo vuestro punto. Porque, por ejemplo, para mí sobran más los de cuentas. Pero luego me dicen, no, ¿qué va a estar él? Luego no quieres tú lidiar con los de cuentas. Y digo, si al final vas a salir, lidias igual porque es tu curro. O también es parte del curro de los directores creativos. Pero yo ahí entiendo vuestro punto y me lo anoto. Pero no sé. También porque entendáis un poco por qué a veces va mucha gente. Sí, ese punto me gusta lo de… Que es una parte didáctica, la ejecución. Una vez pasado un proceso de meses creando… O sea, la gente del entorno creativo, sobrar no sobran. Está quien pueda decidir cosas o ayudar en el proceso o validar cosas. Está los que están aprendiendo de ese proceso que vas a dejar solo o que un día ya te quedas sola o solo ante el peligro. Y todo eso es en positivo hacia la producción. Mientras no molestes y tal, igual es más complicado toda la gente de gestión que pueda ver y dices, a ver, ¿de estos cuántos deciden? Eso sí que estaría bien que estuviera quien decide de cliente, quien decide de departamentos más de gestión. Pero yo creo que todo el músculo creativo que puedas meter, o si es porque está aprendiendo, o si es porque puede aportar algo, o cargarse algo. O sea, también al final es práctico que te pasen mientras lo estás haciendo. Que no los típicos jefes que no van a los rodajes o tal y luego, ¿sabes? Tienes que remontar, tienes que no sé qué. O sea, todo lo que es proceso creativo a mí no me sobraría mucha gente. De gestión, pues sí. Claro, y depende también de la dimensión del rodaje. Pues hay rodajes que no hace falta, pero otros a lo mejor son muy, no sé, importantes y sí que hace falta que estemos todos ahí. Y sobre todo porque luego vas a una sala y plano que no has rodado, o no has pedido, luego el plano que no se monta. Entonces, es verdad que yo creo que desde luego creatividad no deberíamos poner. A mí me da mucha rabia, ¿no? Cuando ha estado un equipo trabajando en un proyecto y luego estamos con los presupuestos, solo puede ir un creativo o solo pueden ir dos. Esto, sobre todo en mi antiguo periodo, pasaba mucho. Un viaje de... Y dices, joder, es como un premio. O sea, realmente desde el departamento creativo, el poder ir a un rodaje de una idea a la que has estado trabajando, que me has puesto todo el cariño, que ya te la han comprado, que ya tienes el director que querías, que se va a rodar, y dices, no vas. O sea, dices, no me puedo perder esto, ¿no? Es parte del proceso y yo ahí siempre he peleado para que creatividad vaya. Luego ya el resto... Hay cosas que hay que resolver en el momento. Claro. Por ejemplo, yo recuerdo cuando empezaba que aprendí muchísimo en las salas de eso, ¿no? Porque había cosas que tenías que improvisar en el momento porque no cabe, porque no se entiende, porque nos hemos olvidado de no sé qué. Hay procesos de producción que al creativo enseñan muchísimo. Y luego que ahora los días de rodaje, ya lo sabéis, son cada vez menos por... Y hay segundas unidades. O sea, que están pasando muchas cosas en el rodaje con digital, ¿no? O sea, como que hay... Están pasando muchas cosas. Bueno, lo que pasa es que yo creo que, o sea, desde productora hay dos cosas. O por un lado está, realmente 15 personas hacen falta, que yo entiendo que sí. Como decís, muchas veces sí, aunque parezca mucha gente. Muchas veces no. Hay otras. O que de las 15 que hay, pues igual se arma un coloquio en la carpa de clientes que son un júri. Sabes que tú estás intentando cumplir un timing y ese coloquio no cuadra mucho con los tiempos. Y luego está un tema también presupuestario, que es un hecho. O sea, que al final estás presupuestando una cosa como ajustándola al máximo. Cuando de repente te dicen, no, no, que no somos cuatro, somos 15. Pues, hombre, tampoco mover a esas 15 personas no es fácil cuando tenemos... Entonces, como tú decías, también depende del rodaje. Depende del proyecto, claro. Pero yo creo que había un productor de service de Paraga, que me encanta, que el tío me decía que él tenía comprobado que cuanto la agencia y el cliente más cómodos estaban en la carpa, peor. ¿Ah, sí? Sí. Bueno. Te lo juro. Le decía, porque claro, era Paraga, que hace un frío y te cagas. Entonces, claro, estaba todo el equipo cagándose de frío fuera. Y entonces entrabas en la carpa y se estaba calentito. Y es que, claro, no tienen prisa, porque están tan cómodos, desenchufad la... ¿Sabes? El radiador. Y eso es verdad, claro. Cuando estás 15 personas que ya estás ahí en candado, que llevas 10 horas y los dos están a menos 7, claro, de repente, yo por eso a veces digo a los creativos, ven al combo. Sí. Y siéntate en el combo. Pero luego no les gustan a todos. A veces no les gustan. Depende, ¿eh? Yo aviso, yo aviso. O sea, yo digo, yo quiero ponerme ahí con el director y tal, y sé que a veces no a todos les gusta. Pero creo que es más operativo y más fácil, ¿no? Si hay buena relación, ¿no? Eso que hablamos al principio, si tienes confianza con el director... Esto siempre hay que preguntarlo, porque si no tienes la sensación de que molestas... Sí, de que molestas. Eso pasa a veces, ¿eh? Hay algunos modajes que dices... Ya sería una pregunta, ¿no? ¿Por qué molestas? ¿Por qué molestas? No esas miradas a veces cuando dices, no, ya está, y dices, no, quiero otra toma. Y te dices, ¡buah! No te has ido. Ya, pero es que nosotros estamos luchando contra un reloj todo el rato, ¿eh? O sea, es que ese es el problema. O sea, que al final una producción, un rodaje, lucha contra el reloj. Me acuerdo, Sebas un día lo dijo, Sebas José de aquí, creo que el 70% de trabajo de un director es mirar el reloj, ¿sabes? Es que va todo tan rápido y tanta pasta cada segundo que al final, una más, pues a veces os odiamos cuando lo decís, ¿no? Ya, ya, ya. Una más. Ya lo notamos. Más sonreído, más sonreído. Claro, es que se mueve muchísimo dinero en una hora. A mí es una sensación que no me gusta nada cuando estás en un rodaje y tienes que renunciar a cosas, que siempre pasa. No, la Pepe, y de pronto dicen, oye, que no llegamos, que hay que quitar, que no hacemos, ¿no? Y esa cosa de, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Si yo no la... ¿No? Hemos estado todos por la labor y tal, entonces esa, yo entiendo vuestro agobio, pero es verdad que también nosotros tenemos ahí... No, 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 no. Cuando lo bajas a los dibujitos, ahí empiezas a echar las horas y ahí se... Sí, sí, sí. O sea, al final en esa tensión está la gracia del tema, es decir, que vosotros tensionáis hacia un lado, nosotros hacia otro y si todo el mundo hace su trabajo, debería salir... Y también a veces es el realizador el que dice, una más, una más. Sí, por mí está... También lo odio cuando hace eso. Pero luego dices, luego cuando diga yo que no me digan que no. Sí, 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 también, también. Listo. Muy bien. Vale. Uy. Uy. La podemos obviar, ¿eh? Esta para quines, ¿eh? Me acuerdo. Ya la he dicho. ¿Hay casos rubiales en nuestro sector? ¡Oh! ¡Guau! Pero esta es para ellos, ¿no? No sé. A PCP para ellos, ¿no? Esta la contestáis vosotras. ¿La oíamos? No, no la oíamos. No, no. A ver, nuestro sector es lo mismo que la sociedad, pues lo mismo. O sea, es un reflejo. Yo creo que hace... Mira, el otro día estaba hablando con una producer y me dijo, cállate con esa que ya te conozco desde hace 30 años. Y pensé, ¿qué dice la tía esta? Y calculé y hacía 30 años. Bueno, pues hace 30 años... Sí. Había rubiales. Sí. Y claramente, y si eras tía, o sea, lo sentías, lo luchabas o lo viabas o lo convivías o X, pero sí. O sea, yo creo que esto ha cambiado muchísimo. Pero sí, sí, sí. Yo creo que micromachismos hemos... Yo siempre lo cuento y sé que lo hacían... Bueno, porque al final nosotros somos una generación que aceptamos ciertas cosas naturales y de las personas que vienen, además, las sigues teniendo cariño y no pasa nada. Pero porque ha sido parte de tu vivencia, ¿no? Pero yo me acuerdo, tanto a mí como a Mónica, en Macán nos llamaban las niñas. Era todo el rato, las niñas, esto que le hagan las niñas. No, que vengan las niñas, que suban las niñas, que vayan las niñas. Y yo ahora lo pienso, y fíjate que es una chorrada y no es nada ahí, ¿no? Muy grande, pero... Y a no lo harías. Era así, nosotras éramos las niñas. Sí, a ellos no les llamaban los niños. No eran los niños, o que sean los chavales, no. Eran las niñas y luego el equipo, ¿no? O meganino y tal, tal. Entonces, bueno, sí que ha estado ahí. Pero bueno, yo creo que iba cambiando y lo hablábamos antes. También los jurados. O sea, muchos años tú ibas a un jurado de publicidad y el 90% del jurado eran hombres. Y estabas tú allí un poco en soledad, haciéndote ahí la supermachidula para... Tenías como que, yo creo que durante muchos años, o ya te acostumbras, tenías que tomar la decisión de si te cansabas y hacías el esfuerzo por decir tu punto, por defender tu lo que tal, o esta la dejo pasar porque, puto coñazo, porque cada vez son pequeñas luchas cada vez, ¿no? A veces de criterio, a veces de opinión, a veces de que tienes la sensación de que lo que has dicho, pues, que no era broma, es que lo decía en serio y tal. Y tienes pequeños recuerdos en la cabeza desde los primeros jurados que dices, bueno, voy a tener que, ¿sabes? Esta batalla la... ¿no? Decido lucharla o no, ¿no? Y luego ya todo esto lo vas incorporando de una manera muy normal, pero lo único que pasa es que yo creo que te apetece que ahora no pase, ¿no? O sea, intentas hacer porque ahora no pase, en la medida de tu pequeño ámbito, ¿no? Intentas que no pase, pero sí, claro, rubiales, no sé. Pasando de, por supuesto, de dar ejemplos, pero sí. Y, por ejemplo, comentarios de la ropa que te has puesto, si un día, yo qué sé, chorradas, ¿no? Del escote más pa' aquí, más pa' allá, dices, hostia, en la vida se me ha ocurrido decirle a ningún tío que le salen los pelos o que... Y, sí, o sea, muchas cosas muy normales, pero que igual ahora, por ejemplo, las chicas y los chicos ahora no les parece nada natural, ¿no? Y, en cambio, a nosotros lo normalizábamos porque era lo que había. Tal cual. Porque no sabíamos que estaba mal. No sabíamos que estaba mal. No, claro. Bueno, es que son muchos años. Pero, bueno, por ejemplo, fíjate, que no es un caso rubial ese, pero cuando nosotros lo hacemos mucho en Canadá, que miramos los nominados y nominadas a los premios a PCP, y el 90%, igual no el 90%, pero es que hay una cantidad de tíos, que hay que saber, ¿qué pasa? ¿Que no hay tías en la industria o qué? Y esta es la primera ponencia que hay más chicas que chicos aquí. Yo, de hecho, para mí ellas son referentes, pero lo que me pareció, digo, anda, somos tres chicas, y me pareció extraño, que es una cosa horrible. Es horrible, es horrible, porque anda que, bueno, hay menos, porque ya se sabe que hay menos directoras creativas y tal, pero fue, fíjate, mi propio, y yo soy más joven, pero bueno, que me lo he comido igual, porque llevo trabajando casi 20 años, pero que al final dices, ostras, es que me ha llamado la atención esto, que me llamó para bien, obvio, pero pensé, anda, tres días en la parte de los creativos, tú fíjate. Y una moderadora. Y una productora. Y una productora. Y tú y yo. Estáis en minoría hoy. ¿Avanzamos? Venga, vamos. Sí. Ahora toca CEC, ¿no? CEC. 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 De todos los creativos a los que invitáis a comer, ¿a cuántos envenenaríais? What the fuck. Qué feo. Pues esto va en relación con lo de hacer la pelota, ¿no? Es que va un poco igual, ¿no? ¿Hacemos otra? A ver si están... Yo a ninguno, es muy fácil, a ninguno. Ninguno, ninguna. O sea, no. Es que si no, lo invito a comer. ¿Quién es la cárcel? Es que si no... Es que es lo que ya hablaba antes. Es que yo creo que habíamos pasado esa pantalla, ¿no? Si alguien no te cae bien, pues no le invites a comer. Igual curras o lo que sea, pero invitar a comer, no sé. Yo creo que invitas a comer a la gente con la que te llevas bien, sea de un lado o del otro, porque te apetece y a pasar un rato agradable. Es que efectivamente tenemos que pasar esa pantalla. Hace rato. Pasamos la pantalla. Pasamos. Dale, va. ¿Es la última ya? ¿Es la última? Pero va para ir. Es que rápido ha ido esto, ¿no? Hace calor, ¿no? ¿En qué momento os parece cool meter a influencers y cantantes actuando en frente de cámara? Da, grinch, total. ¿Cómo? ¿Dar? ¿Qué no te he entendido? No, es una pregunta, ¿no? Perdón. ¿En qué momento os parece cool meter a influencers o cantantes actuando en frente de cámara? Da, grinch, total. Eso es un comentario, ¿no? Bueno, hay una pregunta. ¿En qué momento os parece cool? Otra, otra. Yo buscaría para la última. Hay que buscar otra, ¿no? Venga, un poquito así más polémica. ¿Por qué los directores siempre hablan de su película? ¿Acaso no es un trabajo de todos? El éxito de los directores y el fracaso de los productores. ¡Chasca! ¿Es para nosotros? Sí, sí, sí. ¿Es para un director, no? ¿Qué? No sé. Bueno, yo a veces también me oigo personalizando en mí, en el proceso, y digo, no, nosotros. O sea, que yo creo que es algo natural, pero los directores lo hacen más, eso es cierto. Yo recuerdo una vez un director de cine, que estábamos con un guión, y me dijo, no, la película, y él dijo, esto no es una película, esto es un anuncio. Claro. Que fue como el bajante a la realidad. No, yo creo que si un director dice mi película, está bien, porque la ha hecho suya, y eso es bueno, a mí no me importa. Al final sabemos que esto es trabajo en equipo, y cuanto más gente piense que es suya, mejor. Claro, lo que sería guay es que lo dijera todo el mundo. Todo el mundo, sí, sí. Pero el que lo diga todas las veces que quiera, o ella. Sí, sí. Sí, pero yo creo que en el sentido que dices tú, también es un poco antiguo esto, ¿no? Yo no lo he escrito, ¿eh? Yo creo que, no, que lo has dicho tú, lo has dicho tú. Pero que digo que eso ya, no, que sí, es como que esta cosa del director diciendo mi película como si fuera el centro del mundo, yo creo que eso tampoco, sí, es antiguo. Sí, yo creo que son cosas que van evolucionando para bien, ¿no? Sí, yo creo que sí. Si alguien no ha entendido que es un trabajo de equipo, está fatal, ¿no? Pues me parece que nos dicen que tenemos que terminar. Una más, la última, la última. ¿No? ¿Te ha gustado? Va, la última. Venga, va. Nos las podemos llevar luego, ¿no? Llego para ver. Si Adriana dice que sí. Adriana, sí. La vemos, entonces nos lo podemos preguntar. Una más. ¿Para cuándo creatividades más inclusivas? Para allá, ¿no? Pues ya están, ¿no? Ese es el briefing, ¿no? Ah, sí. Sí, pero acaba, acaba… es como la intención, pero yo acabo de pasar por un proceso y luego… Se va diluyendo, hay decisiones, alguien le da miedo y al final acaba como está. En verdad, es como puños tres o cuatro del año que viene, cliente también, ¿no? Por favor, sí. Porque creo que aquí muchas veces… Sí, poco podemos hacer. Pero estamos también en sintonía ahí muchas veces y, bueno, uno quiere diversidad, inclusión y tal. Y luego enseguida, ¡ay, que no me representa, ¿no? Sí. O no representa a España. Sí, me acaba de pasar. Que no es un comentario como despectivo ni mucho menos. Simplemente no lo ven. Pero no, no. Pues otra cosa más, que no estamos acostumbrados. Nos encantaría, ¿no? Y nadie se atreve como a romper moldes, ¿no? Total. Y seguimos como… Sí, sí. Muy bien. No, no. Es verdad. Pues ya estamos. Pues ya estamos. Vamos. Gracias. Bravo. Pues nada, si dejen el vino ahí. Gracias.